Soy Daniel Pérez Rodríguez, asesor del Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Transporte de Colombia. Colombia es un país de ciclistas, y no solo de ciclistas deportivos, también de ciclistas que utilizan la bicicleta como medio de transporte. Es por esto que el Gobierno de Colombia ha concentrado esfuerzos en el incentivo y uso de la bicicleta. Una de las metas que se ha propuesto es incrementar en más de 100 kilómetros su ciclorred a nivel nacional. Esto con el fin de posicionar la bicicleta como un instrumento para poder cumplir con los retos de la humanidad materializados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El compromiso es parte de todos, por eso los invito a usar la bicicleta como medio de transporte cotidiano y así aportar a estos retos de la humanidad, específicamente el tema de calidad del aire y la mitigación al cambio climático. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.